Ramiro, felicitaciones Ramiro, la mirabas como ganador, la mirabas como ganador No, veníamos muy mal, con el caballo muy mal, viene el rote, veníamos perdiendo 3, 4 carreras Ahora se nos dio, pero te gustaba esta carrera, si, 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 me gustaba, si Felicitaciones, a quien se la vas a dedicar Ramiro, gracias, a mi viejo que se quedó en casa, que no pudo venir Y a mi familia, y a este gordo, que empezó a venir a las carreras ahora Si, ya me están gustando las carreras, ya te están gustando, gracias Ramiro, felicitaciones Ramiro, felicitaciones